Hicimos un llamado, no va a ser en algo, ¿no? Lo cual, cuando tuvimos un lugar, o lo que es este guando, ¿no? A la altura del cementerio, pasando el cementerio de guando. Ya, exactamente, se encontró una minivan roja, ya, que estaba ya en medio de la pista. No, no encontramos ninguna personas en el lugar. Pero, este, supuestamente, ¿no? No se sabe si ha sido robada o la han dejado abandonada, ¿no? Por medio de combustible o alguna cosa, ¿no? Pero sí se personó, este, la unidad policial, también. Ya, lo cual, este, estamos viendo, están viendo para poder traer, trasladado, ¿no?, del lugar hacia la comisaría de Guarán, ¿no? ¿Usted se ha podido constatar en el interior de este vehículo? Bueno, la policía ha constatado que no se encuentra ni un... no tiene llave, contacto, ¿no? Y nada más, ¿no?, porque es un aro de llanta, nomás, lo que se encuentra. ¿No se ve, no haya sido violentada, nada, parece? Bueno, no, no tiene nada, aparentadamente, que haya sido forcejeada, ¿no?, la parte de la puerta, no tiene casi... ni una puerta, este, dañada, ¿no?, para poder, este, robarla, ¿no? En esos momentos, ¿el vehículo todavía está en el lugar y ha sido ya, de repente, trasladado, involucrado? Bueno, porque la policía ha comunicado, ¿no?, que el vehículo se ha trabado, ¿no?, se ha trabado, ya, y están buscando, ¿no?, que... una grúa, ¿no?, poder trasladado, ¿no?, de Guando hacia la comisaría de Guarán, ¿no? Ahora, tú, que has estado con los efectivos de la policía, ¿no se ha recibido denuncia alguna respecto a esta unidad? Bueno, hasta ahorita no se sabe nada, ¿no?, no hay denuncias, ¿no?, de repente, ¿no?, vehículos de otros sitios no se sabe muy bien, pero ya vendrá la investigación del caso. Es decir, digamos, aquellos transportistas, de repente, que están circulando en estos lugares a oscuras, que de repente han sido asaltadas esta unidad o el conductor. Bueno, no se sabe, ¿no?, porque a veces, este... cualquier persona puede dejar su vehículo en cualquier sitio, ¿no?, y hacer una compra o algo, ¿no?, y lamentablemente, no estamos al acecho de las personas que pueden llevarse los vehículos, ¿no?, de cualquier lugar, ¿no? Ahora, ¿ustedes recibieron alguna denuncia en algún momento acerca sobre el robo de esta unidad? No, 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 no. ¿No recibieron alguna llamada? Solamente nos comunicaron, ¿no?, que había un vehículo abandonado, ¿no?, por el secundario Wando, ¿no?, lo cual, este, hemos llegado al lugar y le hemos encontrado, ¿no?, al vehículo, ¿no? ¿Qué placas es esta unidad? Eh, C7R410. ¿Color? Rojo. Milibán roja. ¿Y tiene un aspecto de repente de decirle una combi de transporte o algo? No, 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 no tiene ningún tipo de logotipo, ¿no? No tiene... No lo hace, no lo hace, no lo hace, no lo hace. Gracias por ver el video